Madre Cuando no estás me comporto como animal Cuando te vas y no me beso una vez más Todo lo que valen equivale a los demás ¿En dónde estás? Suelo pensar todo de repente Pero no entiendo nada Voy en pedazos de grano y dientes Me cojo una granada Renasco de mi cuerpo inapetente Sé que tengo que seguir Traspasando las paredes de mi mente Pero no entiendo nada Más no es que me interesa Si me cuesta mucho ya que algo me pueda gustar mucho más Es que me interesa Sé que tengo que seguir Viendo como todo pasa en un mar de estrés Me cuesta confiar en la suerte y el azar Cuando desapareces Solo así te desmanaces Suelo perder todo de repente Pero no entiendo nada Buen pedazos de grano y dientes Me cojo una granada Renazco de mi cuerpo inapetante Sé que tengo que seguir Traspasando las paredes de mi menta Pero no entiendo nada El tiempo es changing Pero no me invento con la violenta Pero no sé cómo está en la violenta Lo tengo que seguir